Desestimó cualquier irregularidad en la entrega de sigas de ruedas por parte de la Gerenta de Desarrollo e Inclusión Social, quien ha sido cuestionada por la donación de ayuda biomecánica a algunas provincias de la región. Bueno, yo lamento mucho en estos momentos que justamente se esté politizando el tema. La señorita Tania Vaca ha cumplido con su función como Gerente Regional de Desarrollo Social de poder asistir a las personas justamente que necesitan de un vehículo menor, en este caso, como es una silla de ruedas, para poder tener una mejor calidad de vida. Ya estamos acostumbrados a ver a la parte contraria, a los opositores políticos, pues siempre tratando de mitigar o malograr todo lo bueno que se hace en beneficio de la población. Nosotros hemos, como cualquier entidad pública, hemos hecho la solicitud correspondiente, tanto para Chiclín como para Sausal y también para Chicama. Esto se trabaja a través del Centro de Salud, que ellos ven la parte del asistenciado social, con el médico que tiene que certificar que verdaderamente el paciente necesita esas sillas de ruedas, se juntan los expedientes de cada uno de ellos, se presenta a la región de la libertad a través del área de desarrollo social, donde está la señorita Tania Vaca como Gerente, y luego se hace una evaluación por parte de ellos y se verifica in situ si estas personas en realidad necesitan. Y es así como se ha hecho la entrega en acto público, ni siquiera ha sido escondida, ni siquiera ha sido que han tenido que estar tapando nada, ninguna cosa, en acto público, en un izamiento que se hizo en Chiclín, se entregaron más de 15 sillas de ruedas y en Sausal, en una campaña médica, también se hizo entrega en acto público y a las personas que no han podido asistir por motivo de salud, que ya están postrados en cama, la gerente regional ha ido hasta sus domicilios a poder hacerles entrega. El alcalde de Chicama aseguró que se realizó el petitorio con entrega de oficio hacia la región, por lo que califica de trasfondo político el cuestionamiento hacia la gerenta. Yo creo que ya estamos acostumbrados, creo, a ciertos medios de comunicación y a ciertos políticos que les gusta siempre hacer de la política un espacio de mentira, de perjuicio hacia los que estamos trabajando, y verdad que nos dejan sin preocupación todo lo que puedan hacer a estas alturas. Ya ellos iniciaron una carrera electoral política, pero nosotros todavía seguimos con el compromiso firme que tenemos un trabajo que realizar hasta el año 2018. Ante la posible citación de Tania Vaca a rendir descargo en sesión de consejo, Fremio Olivares confía en que sabrá sustentar la donación que se hizo hacia el distrito de su jurisdicción. No es necesario, no es necesario, más bien al contrario, el consejero regional ha tenido que interesarse por que estas sillas de ruedas lleguen no solamente al distrito de Chicama, sino a toda la provincia de Acope, como es el caso de que han llegado a algunos distritos. Entonces es obligación prácticamente del consejero regional de que él tiene que estar coordinando con los alcaldes las necesidades de los pueblos que tenemos para que él lleve justamente la voz de la provincia de Acope hacia el consejo regional y podamos ser atendidos. ¿Tu punto de vista en qué ya sea citada para que justamente abra de este tema en sesión del consejo allá, en lo que es la región en este caso? Yo creo que Tania Vaca sabrá responder muy bien, porque ya sabe muy bien, tiene muy bien claras las cosas. Es una persona que no solamente en la región de las libertades se está ayudando de esta forma, desde cuando era gerente regional, de gerente de desarrollo social en la municipalidad provincial de Acope, también ha hecho su mismo trabajo y no creo que él tenga ningún problema, ningún inconveniente. Fueron 14 las sillas de ruedas entregadas al centro poblado de Sausal el pasado mes de octubre. Gracias por ver el video.